¿Qué está pasando? Tranquilo, mi amor, no pasa nada. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Qué era eso? ¡Mamá! ¡Mamá! Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. ¡Dios, es papá! Vale. ¡Es papá, papá, papá! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Mamá! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Corred! ¡Corred! ¡No sé por qué habéis venido hasta aquí! ¡No queda nada! ¡Hay personas ahí fuera que merecen la pena salvar! ¡No lo sabes, ¿verdad? ¡Pues yo sí! Las personas que quedan no son personas que merezcan la pena salvar. ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡SUSCRÍBETE!